Yo escucho las mezclas de su excelencia. Sigo soportando este martirio, al ver que tu indiferencia me está matando. No puedo negar que estoy sufriendo, pero el tiempo es un enigma que está cambiando. Oye amor, no me hieras más, ya lo que pasó no se puede remediar. Fue un error que yo cometí, pero comprendí que tengo que cambiar. Ahora sé que estás con otro hombre. Pobre de él y de sus sentimientos, las huellas que entre los dos quedaron. Nadie las podrá tirar al viento. Oye bien, yo sé que fallé, pero no hay razón para echar a perder nuestro amor. Mucho fue lo que nos costó construir muy bien este lindo querer. Música Yo deseaba encontrar un día motivos de llenar mi vida sin saberlo como adivina llegaste tú. Alegrando con tu sonrisa, con tu magia mujer divina, con tu cuerpo, con tu hermosura, todo vivir. Te quiero, te amo, te extraño, te extraño, te llamo. Música Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz. Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado, quiero saber si por siempre conmigo estarás. Música Aparece tan santo en mi alma, con tu frágil y sutil figura, y me hablas cosas tan lindas que me haces feliz. Música Te quiero, te amo, te extraño, te llamo. Música Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz. Música Con tu mano ya no estoy solo, voy andando feliz y todo, me parece ahora más lindo cuando tú estás. Música Música Caminaban las calles tristes, todo me parecía simple, la alegría de las personas no era en mí. Música Te quiero, te amo, te extraño, te llamo. Música Música Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz. Música Quiero que cuando te desee, no te importe si es que llueve o truene, solo quiero que tú me prometas que al instante estarás. Música No me abrumes con tus preguntas, de por qué esto estoy sintiendo, te lo juro que si lo tuvieras no era más feliz. Música Me quiero, te amo, te extraño, te extraño, te extraño. Música Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz. Música 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 Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Que sobre un pedazo de piedra Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vivo rojo devora a ti Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que a la boca me sabe a tu cuerpo Y desespera mis ganas por ti Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuyo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tuyo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Que has logrado enamorarme por primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de grana Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Pero es como la espuma Que brota de rozarte el aire que no toca Porque Dios te hizo tan bella Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía 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 Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururu, 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 chururu Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Chururu, 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 chururu Mía Que yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururu, chururu, chururu Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururu, chururu, chururu Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No serán fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No Él no podrá hacerte sentir como yo Cada vez que voy por la calle Te encuentro Y me miras Me imagino Que quieres algo conmigo Te enamoro Y me escribas A Dios Que tienen tus ojos Tus ojos sin verguenza Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrepentan Son datos en cadáveres Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera Ya tendrá mi momento Me desquitaré De tu abuso sensual Me convertiré En tu amante habitual Porque Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Dices que vives como en una celda Queda bien domada que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir bien deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después te azoto cada porro de tu piel Hoy es con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Quieres a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir bien deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Con tu amor Con tu amor Con tu amor Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Te has conciado todo cada porro de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión, aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él, nunca te quedas Ay, nunca te quedas Ay, nunca te quedas, mamita, y siempre sueñas por romper esa cadena Siempre te vas con él y a mí me dejas Ay, nunca te quedas, mamita, y siempre sueñas por romper esa cadena Y te azotó toda tu piel, vuelves con él otra vez Y es así, mamita, y yo qué Nunca te quedas, mamita, y siempre sueñas por romper esa cadena Cuando has calmado toda tu sed, quieres romper cadena Nunca te quedas, mamita, y siempre sueñas por romper esa cadena Vienes a darme un segundo de pasión, luego te vas y te alejas Nunca te quedas, mamita, y siempre sueñas por romper esa cadena Vienes a darme un segundo de pasión, aquellas noches de vacío con tu amor Todas las sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Carlos Mixer Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas